¿Qué opinas de las fórmulas presidenciales conformadas? Solo voy a referirme a las dos fórmulas que se disputan el futuro gobierno. Es decir, la fórmula del Frente Todos y la del Oficialismo. En cuanto a la del Frente Todos, la decisión táctico-electoral de Cristina de ponerse como vice de Alberto Fernández me pareció una movida generosa, inteligente y audaz. De hecho, reconfiguró todo el escenario electoral. Es decir, que me parece una muy buena fórmula. Ya que sirve para ofrecerle a la sociedad una alternativa más amplia, más plural y sobre todo superadora al actual gobierno de saqueo matrista. En cuanto a la fórmula del Oficialismo, es claramente un movimiento espejo a la movida de Cristina. Incorpora a Pichetto para tratar de demostrar amplitud y hasta de pescar el voto de algún peronista distraído. El efecto real fue una mayor radicalización de derecha en su propuesta electoral, por lo que opino que la fórmula Matri-Pichetto es muy mala. ¿Cómo ves la derrota del socialismo en la provincia de Santa Fe? La derrota del socialismo en Santa Fe era altamente previsible. Ya que los doce años de gobierno provincial del socialismo pasaron sin pena ni gloria. Y terminó mostrando su gran incapacidad para dar respuesta a las demandas sociales, en particular, la de los sectores más vulnerables. El gobierno socialista de Santa Fe nunca logró ser un gobierno popular. El sujeto político-social que los sostuvo y acompañó durante todos estos años, estuvo integrado fundamentalmente por sectores medios, con gravitación importante en el mundo universitario. De hecho, siempre articuló alianzas con la UCR provincial, de tradición conservadora. Lo que gravitó bastante, para desperfilar ideológicamente a los distintos gobiernos socialistas. Que no logró penetrar nunca en el tejido social popular, ya que sus políticas nunca estuvieron dirigidas a esos sectores sociales. Espero que estas derrotas electorales, le sirvan al socialismo santacesino, para sumergirse en un profundo y necesario debate, sobre el rol del socialismo en el siglo XXI. Jorge, ¿cómo analizás vos la alianza y la incorporación de dirigentes que utilizan el escudo, los símbolos y el nombre del socialismo, como en el caso de Roy Cortina en la Ciudad de Buenos Aires, que apoyan a Mauricio Macri y a Rodríguez Larreta en la ciudad? 4. Analizo estas conductas como un auténtico bochono. 5. Pero te mentiría si te dijera que me sorprende. El Partido Socialista hace rato que está al garete. 5. Sin rumbo y sin claridad sobre cuáles son los intereses que defiende. De esta situación, se sirven algunos dirigentes inescrupulosos, sin límites ni principios, como los que vos mencionas, para hacer negocios personales a cambio de vender la identidad partidaria. 5. Dijiste hace un rato que la fórmula Macri-Pichetto es una muy mala fórmula. Sé que compartiste como diputado cuatro años en la Cámara de Diputados con Pichetto, que existieron en algún momento. 6. Entonces me interesaría saber cómo era ese Pichetto, cómo era él como persona, cómo era la relación de ustedes, si te veía alguna, y cómo lo veías a él como diputado. 6. Mi relación con Pichetto no era buena ni mala. Sencillamente, porque nunca tuve relación. 7. Cuando fui diputado con él, él era el presidente del bloque menemista. Lo que sí puedo decirte, es que era un entusiasta defensor de las políticas neoliberales de los noventa. 7. Jorge, históricamente siempre cuestionaste los discursos de mano dura. ¿Cómo ves, siguiendo esa línea, el crecimiento de tantas palabras de odio, venganza, mano dura, no sólo en Argentina con Patricia Burrich y otros dirigentes, sino también a nivel regional, como en el caso de Bolsonaro? 8. Por supuesto que lo veo más. Pero sobre todo, lo veo peligroso. 9. Como bien decís, el avance de ese discurso reaccionario no es sólo un fenómeno nacional. 10. Ni siquiera creo que se agota en las fronteras de la región, ya que lamentablemente hoy se replica en todo el mundo. 10. Pero yendo puntualmente a lo que ocurre en la Argentina, el presidente Macri y su ministra de Seguridad Burrich, son directamente responsables de la instalación de un discurso violento que encuentra en la represión la única respuesta del gobierno a la demanda social, que desprecia al pobre, y peor si además es joven, a los que estigmatizan como el enemigo interno al que hay que combatir. 10. En el terreno del trabajo, ¿cómo imaginás el vínculo entre un gobierno nacional y popular con los gremios, las centrales, o en el asalto, y después de la crisis en la que nos está dejando el gobierno matrimonial? 11. Esta que recibiremos a partir del 10 de diciembre, sí que será una pesada herencia para el gobierno popular. La situación no será fácil, pero confío en la racionalidad del movimiento obrero, al que no visualizo como un actor confrontativo contra el gobierno popular, sino como su principal aliado para superar la crisis. ¿Extrañar la banca? ¿Te gustaría volver al Congreso? No sé si la palabra exacta es extrañar. Me gusta el trabajo parlamentario. Pero hoy lo importante es entender que la política no es la lucha por el puesto, sino que la política es un puesto de lucha. Hay una entrevista que hicieron más o menos hace 10 años, en donde él te preguntaba qué era lo que te entusiasmaba del kirchnerismo. Tu respuesta fue sus enemigos. Me gustaría saber si te hicieran esa misma pregunta hoy. ¿Cuál sería tu respuesta? Te diría lo que dice Hegel, que algo sabía de filosofía política y nos enseñó sobre lo importante que es tener claro el enemigo. Él dice que la política tiene una dialéctica en la que el contrario nos define. Es decir, que el ser político también se define por su contrario, por lo que nuestro contrario también debe formar parte de nuestra identidad ideológica. Mira si cierta izquierda, para la que todos somos lo mismo, menos ellos hubieran leído a Hegel, cuantos dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado antes. Siendo lo que bien dice Cristina, Macri es sinónimo de caos, ya que en estos últimos cuatro años nos ha desordenado la vida, por lo que deberíamos comenzar por ordenar las cosas más básicas. Es decir, volviendo a poner el inodoro en el baño, la cama en la pieza, la heladera en la cocina. Para desde ese punto de partida, retomar el rumbo del proyecto nacional y popular. Volviendo a impulsar el consumo interno, reactivar la industria nacional, y generar un proceso virtuoso de crecimiento económico e integración social. La única vez que entré a la Casa Rosada, en la Casa Rosada, fue un día que te quedó a ver a vos, que eras vicejefe del gabinete, creo que habrá sido en el año 2007, en el año 2007, ¿no? Es decir que formaste parte del poder ejecutivo durante el feminismo y estuviste muy cerca del presidente durante esa época. Hablabas recién del caos, la pregunta que me gustaría hacerte es, si volvemos ahora a tener un gobierno popular, ¿crees que el caos del cual va a haber que salir es asimilable al del 2003, va a ser más difícil, es similar, es peor? ¿A qué nos enfrentamos si lo comparamos con aquel momento? Es cierto, hay varios puntos de contacto entre la actual crisis y la de aquel movimiento, pero un gran problema que teníamos entonces era el fuerte descreimiento que buena parte de la sociedad sobre la política y sin lugar a dudas, fue el accionar político firme y decidido de Néstor, lo que le devolvió a la sociedad la creencia en que desde la política se podía transformar la realidad. Hoy creo que desde ese punto de vista, la cosa es diferente, porque si bien la crisis social es muy profunda, la esperanza que representa, para la mayoría popular, el frente de todos, de terminar en el corto plazo con el gobierno de Macrista, sirve para sobrellevar este duro momento que estamos viviendo en nuestro país. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes, es la verdad que más allá del reportaje, nos dedico a la reunión de amigos, espero que nos veamos pronto, y por supuesto, vengan cuando quieran. Bueno, gracias Jorge, gracias, la verdad para mí fue un gusto muy grande verte, esto que veía hace un rato, antes de que te escribí hace 10 años, que en aquel momento me daba mucho gusto encontrarte a vos en la Casa de Gobierno y verte hoy 12 años, sí, 12 años después, con la misma claridad, defendiendo las mismas ideas, con la misma convicción, la verdad que hace bien verte. Así que te agradezco mucho por esta reunión de amigos y también por esta entrevista para Radio Caput, para Radio Rebelde y para Contradictorio, gracias, en serio. Sí, por mi parte también, Jorge. Tu palabra es una de las palabras necesarias en momentos difíciles, y yo, que después de algunos años sin verte, hace muchos años que nos conocemos, y recuperé este vínculo, y ya son varias las veces que vine a visitarte, me voy con la alegría de siempre, de verte, de escucharte, y aparte, de irme con esa sensación de que con el buen humor también, que lo tenés, y como una constante, es una forma de vínculo que nos hace muy bien también. Y ojalá se pueda transmitir esto mismo al público que va a estar escuchando o leyendo estas palabras, porque siempre es un aprendizaje que viene a ver. Muchas gracias por recibirnos.